Hola a todos, bienvenidos a EstrebaMotor, ¿cómo estáis? Yo soy Kike León, bienvenidos a un vídeo más y esta vez trata, cómo no, de coches deportivos pero de las ventas ¿Por qué han caído tanto los vehículos deportivos en lo que a ventas se refiere? Este vídeo realmente es un vídeo, bueno, improvisado, ¿no? porque hemos trabajado para sacaros el contenido para lanzarlo, ¿no? pero sí es cierto que no teníamos planteado hacerlo pero revisando cómo estaba actualmente el mercado del coche deportivo y revisándolo en particular yo por curiosidad, ¿no? a ver qué tal estaba me topé con un artículo me encontré un artículo bastante interesante bastante, bueno, me gustó mucho de Motor1, Motor1 y me gustó mucho, lo leí bueno, me dio la idea de transmitiros esa información y transmitiros la caída en ventas de los coches deportivos y aquí estamos realmente el estudio, ¿no? el artículo que por supuesto lo mencionaremos y os lo pondremos en la descripción para que podáis verlo habla del análisis de esta caída en ventas desde 2014 o sea, no habla de hace dos años con la pandemia, hace tres se me va el tiempo con la pandemia no habla de, bueno, de hace seis meses habla de hace 2014 y empezó ese estudio en 2014 y yo estoy completamente seguro que la caída viene de muchos años antes pero ese estudio se centra en el 2014 y habla de un defenso notable en la venta de coches deportivos y cuando hablamos de coches deportivos nos referimos a descapotables a coupé a targas a supercoches a hipercoches a todo lo que tenga que ver, ¿no? con ese enfoque deportivo y vosotros podéis pensar pero Kike si hace poco leí un artículo que Roll Roy había batido récord en ventas que el Lamborghini seguía vendiendo Urus a churros, ¿no? porque realmente el Urus es la gallina de los huevos de oro para el Lamborghini, ¿no? que Porsche sigue siendo la marca o una de las marcas más rentables que Ferrari también ha batido récord ¿por qué? a ver, por supuesto el coche deportivo no es solo Ferrari Porsche, Lamborghini bueno, Roll Roy que sería el mercado del lujo por excelencia esto es la mínima parte del coche deportivo cuando hablamos de coche deportivo hablamos del clásico Coupé que te comprabas siendo una persona de sueldo normal no un súper rico ¿no? que te comprabas un Audi TT por ejemplo que ya ha muerto o te comprabas te apetecía comprarte un descapotario te comprabas un SLK un SLC que por supuesto también murió o querías comprarte un deportivo japonés y acudías a Nissan con su 370Z que también ha muerto, ¿no? hablamos de ese tipo de deportivo sobre todo y hablamos de un exceso de caída vertiginoso desde 2014 según este estudio y miro para que no me bailen las cifras este artículo es del año pasado de verano del año pasado sí creo que de verano del año pasado las ventas en los últimos 7 años de coches deportivos han caído un 34% pasando de unas casi 600.000 unidades a poco más de 375.000 hablamos de los últimos 7 años de 2014 a 2021 por supuesto como bien anunciábamos no dependía de la pandemia no dependía de una crisis como la pandemia sino hablamos de 2014 una caída que lleva manteniéndose en el tiempo en los últimos 7 años y en particular hay un mercado que ha contribuido mucho a que estas ventas defiendan de forma vertiginosa y es lo averiguáis el mercado chino el mercado chino es uno de los mercados más grandes por supuesto hablamos de creo que ya lo ha adelantado India en cuanto al número de habitantes pero entre India y China yo creo que se reparten prácticamente un tercio de la población hablamos de uno de los mercados más grandes uno de los mercados que todo fabricante querría entrar este mercado para los coches deportivos ha sido bueno hasta hace poco cuando se ha perdido el interés por este tipo de coches en favor de los SUV y las berlinas por supuesto entran en escena los SUV incluso el volumen llama más la atención en esta región que el deportivo pues el deportivo ha supuesto un 0,07% de las ventas de vehículos hablamos de vehículos ligeros en China en 2021 unas 18.000 unidades muy poco con respecto a casi 10 millones de SUV que se vendieron en el país chino o unas 8 millones de berlinas que se vendieron en el país asiático los coches deportivos prácticamente son un segmento de nicho muy pequeño en este país y en Europa el interés también ha bajado en Europa estamos teniendo problemas también con los coches deportivos la demanda en 2021 tampoco fue muy buena prácticamente representa ni un 1% de los coches vendidos en Europa Estados Unidos es realmente el país que los salva en Estados Unidos también han caído los coches deportivos pero como se venden tantísimos hablamos de cifras muy grandes por ejemplo el volumen de Estados Unidos representa el 59% de la demanda global de coches deportivos seguido de Alemania y de Japón y si porque porque el SUV es uno de los principales enemigos del coche deportivo también lo es del Bono Volumen también lo es de la Berlina también lo es del Cabrio ¿no? el Tirros Cabrio y vosotros podéis pensar el SUV y el coche deportivo ¿qué tienen que ver? pues muy fácil el SUV deportivo el SUV Coupé es un SUV que ha tenido muy buena aceptación en los últimos años y desde que salió con el BMW VX6 arrancó una saga de de todo caminos con ese toque aspiracional tanto es así que el año pasado se vendieron más de 3 millones de este tipo de SUV lo que supone un aumento del 19% ¿y quién? ¿quién vende más coches deportivos en el mundo? bueno pues Porsche ya sabéis que es una de las marcas más rentables y vende mucho coche deportivo pero si hemos dicho que Estados Unidos es uno de los mercados donde más coches deportivos se venden probablemente podéis pensar que los típicos Policars de América son uno de los coches deportivos que más se venden y efectivamente Ford Chevrolet o 2 es de las marcas que más coches deportivos venden interesante y en el artículo lo menciona y es que el Mazda MX5 subió aumentó las ventas pero prácticamente es uno de los pocos Roadster que sobreviven en el mercado junto a Z4 y poco más y hablamos de un Roadster asequible que no tiene rival ¿no? porque no se puede comparar con el precio de un Z4 los coches deportivos prácticamente están desapareciendo el interés ha bajado la gama de los fabricantes también ha disminuido y por supuesto con unos precios por las nubes y unos sueldos como ya hemos dicho alguna vez en el mismo nivel o aún más bajos también es complicado darte un capricho y comprar un coche simplemente para disfrutar ¿no? o con un lado también en ese sentido esperamos que os haya gustado el vídeo ya sabéis nos tenéis en las redes sociales arroba extremamotor y en nuestra agencia de comunicación M.A.N.C. recordad ya tenemos el cartel de nuestra nueva ruta de Travel 2023 una ruta que esta vez llegará a Portugal desde el viernes al domingo con muchísimas actividades como por ejemplo un viaje en barco o la visita al circuito de Portimao y mucha ruta de puerto de montaña con nuestros coches deportivos así que ya sabéis meteros en nuestra web y podéis tener toda la información de esta ruta también os la dejamos en la descripción hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!